Shalom Hemos empezado el año con el mes de Tishrei que es un mes de grandes acontecimientos uno detrás del otro Empezamos con los dos días de Rosh Hashanah seguidos inmediatamente por el ayuno de Gdaliah como parte de los diez días de arrepentimiento y retorno No olvidemos mencionar en la tercera bendición la tercera bendición de la Amidah Hamelech Hakadosh Rey Santo en lugar de Dios Santo como hacemos el resto del año y también más adelante en la Amidah Hamelech Hamishpat Rey de Justicia en lugar de Rey que ama la rectitud y la justicia En caso de olvidarnos tendremos que repetir toda la oración A los diez días llega el Yom Kippur o el día puro como lo denominaban los Anosim el día más solemne del año judío en que nuestro cuerpo se eleva al nivel del alma al nivel de los ángeles durante todo el día olvidándonos de comer y de beber Al acabar este día puro nos ponemos manos a la obra para construir la Sukkah y comprobar que el Lulav está listo para la semana festiva de Sukkot Si podemos terminar la Sukkah esta misma noche después de Yom Kippur mucho mejor y si no, bueno, pues tenemos muy pocos días para preparar la Sukkah En los días de Sukkot hacemos las comidas dentro de la Sukkah la frágil cabaña con la que demostramos que nos cobijamos en realidad bajo las alas del Creador Es una fiesta sumamente alegre en la que aprovechamos cualquier oportunidad para cantar y bailar en honor al Creador La fiesta acaba con Simchat Torah la alegría de la Torah en que salimos todos a bailar con los libros de nuestra Santa Torah que es la base y la razón de nuestras vidas Shana Tova El Creador